¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Burman, astróloga, y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano. Los invito a que se suscriban, le den like, me comenten, o le den click a la campanita para que no se pierdan ningún otro video. La luna está pasando esta semana que vamos a hablar del jueves 21 al miércoles 27 de marzo de 2019 por los signos de Libra, Escorpio, Sagitario, y nos va a tocar un cachito de Capricornio. Bueno, pues vámonos con los horóscopos. Aries, para ti esta semana te va a tocar experimentar esa luna llena con toda esa energía sobrecargada en el área laboral, sobre todo en el área laboral. Y de ahí vamos a ir pasando a otras casas como lo son las casas que tienen que ver con los compromisos, las casas que tienen que ver con tu espiritualidad. Aquí la idea, Aries, es que vienen mejoras, pero para poder llegar a esa mejora tienes que poder depurar y sobre todo dejar ir a aquellas personas o aquellas cosas que ya no estaban funcionando a tu propósito. Te recuerdo, sobre todo en materia de lo que haces día a día, de lo que se ha vuelto laboral. Bueno, el día 25 no va a ser tan serio, el día 25 va a romper con este esquema de una semana demasiado pesada, demasiado dura, demasiado realista, en la que inclusive vas a tener que escuchar cosas que de alguna forma no estabas esperando. Bueno, en esta semana tan realista, el día 25 llega una mejora a tu energía, tu mente va a estar mucho más, digamos, expansiva, saludable. Ese día aprovecha porque vas a poder expresarte de una manera cordial, pero de una manera directa. Y de alguna forma, Aries, esta semana, recuérdalo, se trata mucho de desintoxicar, tal vez de sanar cuestiones que ya traías ahí cargando muy pesadas, que no te dejaban avanzar, pero sobre todo para encontrar esa laboriosidad y sobre todo el rendimiento, mejorar el rendimiento en el trabajo. Tauro, esta semana de tanta carga pesada, negativa de esta luna, te va a apoyar en una cuestión que sería desintoxicar de todo lo emocional que provoca miedo. Sobre todo vas a tener que debatirte con esos miedos, con esas inseguridades y con esa incertidumbre, porque de alguna forma vas a estar viendo cosas que no son, pero te vas a ir como con la finta. Bueno, aquí el peligro es tu propia ira, que de alguna forma por ese miedo te conduzca a arruinar las cosas que iban bien. Aparentemente no vas a estar de humor como para hacer preguntas, indagar o llegar a una conversación. Y es por eso que vas a estar sintiendo como mucho sufrimiento en esta área de la comunicación y te vas a ir como con la finta. Entonces yo lo que te recomiendo es que aproveches el día 26 para soltar, para dejar ir todo ese miedo, sobre todo estas cosas que tienes que canalizar de forma positiva para poder tener un mejor desenvolvimiento. Y si requieres ayuda y consejería, pues tienes que encontrarla. Encuentra la forma para que puedas de alguna forma darle avance a esta situación, no estancarte y poder crecer de ella. Géminis, vas a andar súper paseador, ahora sí que te vamos a decir pata de perro, porque con esta luna llena vas a andar disfrutando del mundo de allá afuera. Ya no tanto de tu hogar, ni de tanto estar escondidito, más bien como que vas a recibir impulso como para poder moverte hacia afuera. Y esto va a ser muy bueno para ti, Géminis, y sobre todo el día 27 vas a tener muchísima suerte, vas a estar como muy atractivo, muy rodeado de gente, como con una vibra maravillosa, que pues de alguna forma tendrías que aprovechar. Bueno, vas a querer salir a volar, ¿por qué? Porque vas a estar encontrándote con otras cosas que satisfagan tu curiosidad y esos impulsos que están surgiendo. Recuerden que la luna llena, inflama todo nuestro sistema emocional y de repente nos damos cuenta que necesitamos proveernos de ciertas cosas que nos habíamos estado olvidando. Entonces, bueno, Géminis, para ti se aproximan compromisos muy fuertes y muy grandes, pero aún no podrás verlos. La idea es que ahorita está como cimentándose el terreno y muy pronto ya podrás ver estos compromisos, estos contratos, esta cuestión de qué es en lo que vamos a quedar. Recuerda que cuando de alguna forma vienen cosas buenas a ti, algunas suelen irse y hacer un espacio para que llegue lo nuevo. Cáncer, con esta luna llena a ti te va a estar afectando en las casas 3 de los estudios, 4 del hogar, 5 de los hijos, romance, creatividad y el 6 de la salud y lo laboral. Puede ser que esta luna llena de alguna forma te tire para abajo. No va a ser algo muy benéfico para ti en esta ocasión. Ya te habíamos estado viendo muy empoderado, empoderada, brillando, destacando en el mundo laboral y en el mundo de los negocios, pero ahora viene un periodo un poquito más bajo. Entonces, bueno, familiarmente, ahí es donde te vas a tener que concentrar y pueden surgir noticias dentro de ese ambiente familiar, dentro del seno materno. También pueden ser amigos muy cercanos en los que vas a tener que ayudar a enfrentar con mucha valentía y con mucha fe. De alguna forma todo será como un poquito exagerado cuando te den la noticia y ya muy pronto vas a ver que no era ni tan grave, ni tan terrible y de alguna forma con fe van a poder salir adelante. Todo saldrá bien. Los días sábado y domingo de esta semana podrías vivir el amor y la felicidad con muchísima intensidad y después iniciar la semana el lunes. Te va a costar un poquito de trabajo, eso sí se ve. Así que échale muchas gamas que tú puedes, mi querido cáncer. La clave está en amar, sobre todo. Esa luz, eso que tú proyectas, eso que tú puedes compartir. Eso es importante y pues de alguna forma esta semana vas a poder compartirlo con todos los que te rodean. Leo, vamos a ver, esta luna llena va a confundirte en tu casa 2 de lo emocional y bueno, de alguna forma las lunas de Libra y todo lo que tiene que ver con Libra no es como lo mejor para ti en cuestión de astrología. Así que bueno, esta luna te tirará bastante. Yo te puse como que te tirará un poco, pero yo creo que va a ser bastante. Y vas como con mucho entusiasmo, con mucha euforia, con mucha alegría, pero de pronto se vienen cosas muy difíciles, sobre todo en cuestión emocional. Así que ahí es donde vas a tener que debatir entre si vas a aceptar errores, errores que hayas cometido, errores que no te hayan beneficiado últimamente, o procurar ya no hacer más mal las cosas de aquí en adelante. Tus inseguridades, todo esto obviamente va a pesar muchísimo y va a pesar sobre la toma de decisiones. Entonces bueno, si estás inseguro o insegura, pues lo primero que tienes que hacer es sanar esa inseguridad, llenarte de confianza, de autoestima y de valentía. Bueno, te podrían jugar una mala pasada tus sentimientos, eso ya lo dije. Y ahora es el momento como de ya poder pagar el precio por alguna cosa que se manifestó hace 15 días, por lo menos dos videos de horóscopos atrás, que de alguna forma omitiste, lo dejaste como en blanco, dijiste no, eso no le voy a dar prioridad ahorita. Bueno, pues ahora justo pagas el precio por haber omitido eso. El día 27, ese será el día que vas a tener que disfrutar de lo que tienes, aceptar tus errores, aceptar y agradecer un poco pues la situación en la que estás. Virgo, me encantan los Virgo. Un beso a todos ustedes. Vamos a ver la luna llena. En esta ocasión va a pasar por la casa 1 del ego, la 2 de las emociones, la 3 de toda tu cuestión fraternal, tus estudios, tus mejores amigos y la 4 del hogar. Bueno, van a ser días de mucho ego cuando estas lunas llenas de alguna forma nos caen en nuestra casa personal, pues bueno, nos inflamos un poquito como pavo real y pues nos gusta salir a que nos vean, nos gusta exponernos y hacer cosas que luego decimos, ay no, yo jamás haré eso, ¿no? Bueno, pues estás en tu mejor momento y aprovecha estos días de luna de esta semana. La idea es que vas a estar pleno, plena, muy alegre, con mucho entusiasmo y bueno, los días 23 y 24 son días en los que vas a recibir mucha motivación, vas a poder conectar con tu familia, con tus semejantes y realmente poder llegar a acuerdos, poder pactar ciertas cosas, poder suavizar ciertas relaciones. Bueno, las conversaciones pues van a ser lo más interesante, eso es una promesa. El día lunes probarás tu nivel de fe y ese día va a ser clave. Acuérdate que la fe mueve montañas y de alguna forma tenemos que poder ejercer esa fe en nuestra vida para que las cosas lleguen a nosotros. Libra, vamos a ver, esta luna cae dentro de tu casa 12, la 1, la 2 y la 3. De alguna forma esto quiere decir que estos horóscopos se ven un poquito opacados, ¿verdad? Porque me toca hablarte de cuando la luna pasa por la casa 12, de lo que es la vejez, el retiro, la tristeza. Son días en los que nos ponemos a pensar mucho sobre si ya tenemos un plan de ahorro, sobre cómo va a ser ese momento cuando llegue. Y bueno, ahí es donde vas a tener un poquito de bloqueo para agarrar un poquito la onda de esta luna llena. Vas a estar un poquito distraído, distraída, seguramente cansadón por una cuestión que derrochaste de exceso de energía en la semana pasada. Pues trata de no perder la cabeza porque aquí la idea de las emociones es que fluctúan, te van a fluctuar muchísimo. Es cuando decimos que bueno, Libra anda un poco voluble, un poco tenso, tensa. Y bueno, recuerda que con amor y paciencia en la vida, pues todo se puede llevar. Échale poder porque el día 24, el día 24 tiene que ser que algo del pasado resurge, algo del pasado regresa a ti. Y de alguna forma vas a tener que decidir de qué se trata esto, si le abres la puerta o no, si lo dejas ir. Entonces yo te recomiendo estar súper intuitivo o intuitiva y para eso es la meditación. Scorpio, vamos a ver, para ti esta luna, el día jueves 21 es cuando vas a tener un día un poquito lento. Pero recuerda que también las pausas son buenas porque nos proveen un poco de descanso, de reflexión, para bajar un poquito el ritmo en la vida. La vida nos dice, hay tiempo para todo, pero siempre van a haber como ciclos. Y bueno, esta semana promete ser un poquito más lentita para ti. Así que bueno, la vida te va a obligar a posponer algunas cosas importantes. Vas a tener que esperar con mucha paciencia, sobre todo ejercer esa paciencia. Y sobre todo que el día domingo, domingo 24 por la noche, vas a tener que evitar someterte a estrés o a situaciones que vayan a sacarte, así como a la desesperación, a relucir esa desesperación. Así que ten mucho cuidado con explosiones emocionales muy tensas, muy fuertes, Scorpio. Porque sí creo que por ahí del día domingo, sobre todo domingo en la noche, no vas a estar como para jueguitos. O sea, apenas te inciten un poquito, pues vas a parecer como que tienes la mecha muy corta, ¿no? Bueno, vamos a ver, Sagitario, la luna llena cae dentro de, bueno, afectando tus casas 11, 12, 1 y 2. Aquí las cosas no van a estar tan tranquilas. Al contrario, te van a tener así como asumiendo responsabilidades a marchas forzadas y diciendo a todo que sí, que sí se puede, que lo vamos a hacer. Ya más adelante verás cómo. Pero bueno, vas a tener mucha presión por parte de amigos, socios, conocidos, gente que está a tu alrededor, que opina, que hace preguntas y que de alguna forma eso de repente te presiona, te pone así como a prometer cosas antes de tiempo. Ten mucho cuidado. El día lunes será muy demandante y se espera muchísimo de ti. Ten fe y ten en mente que podrías estar de suerte, sobre todo este día lunes, porque hay muchas cosas que van a estar beneficiándote y de muchísimas maneras. Lo que pasa es que vas a tener que poner mucha atención. Y recuerda, no subestimes a nadie, porque muchas veces subestimamos o decimos, ah, esta persona no creo, es medio así, no tiene el poder, no tiene no sé qué. Bueno, Sagitario, esta semana, sobre todo el lunes, no vayas a subestimar a la gente. Bueno, hasta los días 20 de agosto de este año te vas a dar cuenta por qué te estoy diciendo esto. Y bueno, para esas fechas ya podrías ver materializado algún sueño o alguna cuestión muy importante que dependía justo de no omitir o de no subestimar a la persona que trae ese mensaje o ese regalo para ti. Ok, Capricornio, la luna va a pasar por tus casas 10, 11, 12 y la 1. Bueno, la 10 de la profesión, la 11 de los amigos, la 12 de un pequeño letargo, descanso, tristeza. Y después la 1 regresa con ímpetu, tu ego queriendo brillar. Bueno, entonces, podríamos interpretar que empieza toda esta semana con mucho ímpetu en tu carrera, dos días de mucha motivación profesional, como con muchas miras y muchos horizontes nuevos que descubrir. Pero, bueno, pues hay cosas sucediéndote que de alguna forma dices, wow, estoy atrayendo cosas muy mágicas, vas a tener muchas ganas de compartirlo con el mundo, de alguna forma como de decir, miren, esto es lo que me está pasando a mí. Bueno, pues van a ser cosas increíbles las que te suceden. Y en tu vida social, ahí vas a tener que ignorar ciertas personas molestas o gente que ya te empieza como a sacar de control, de balance, como que dices, ay no, espérame tantito. En fin, trata de no sentirte culpable porque lo que más va a empezar a suceder es que estas conjunciones, estos puntos que va a pasar la luna, te van a empezar a hacer sentir culpable de cosas que realmente no creo que sea para tanto, Capricornio. Bueno, el mejor día para ti podría ser el miércoles 27 en definitiva, eso ya lo vi. Ahí es el momento de Carpe Diem, Capricornio. Trata de que ese día sea muy trascendental. Acuario, la luna va a estar pasando para ti en una semana que realmente podría ser muy negativa, de emociones que te puedan hacer explotar, que te peguen en el estómago. Para ti, esta luna va a ser en definitiva bastante positiva. No lo vas a manejar de una manera terrible. Eso es lo increíble, Acuario. Vas a estar brillando. Y de alguna forma es el momento para poder recibir muchísimas alegrías, abrazar nuevas realidades, cosas que habías arriesgado. ¿Por qué? Porque te arriesgaste y ahora viene una nueva realidad, se abre una nueva puerta y como que no se ve muy claro todavía porque obviamente la luna llena no se trata de traer claridad a tu vida. Al contrario, se trata de traer confusión, un poquito de caos, un poquito de volcanes estallando. Y bueno, ahí yo lo que te aconsejo es mantente apreciando, aprecia. A pesar de que haya un insulto, a pesar de que haya una mala palabra, aprecia con el corazón abierto. De eso se trata. Los días 25 y 26 serán para disfrutar todo lo que te sucede. Y no menospreciar porque realmente no se trata de vivir con la cabeza y con la cabeza calculando y realmente mentalizando, sino a corazón abierto. Muy bien, Acuario. Pisces. Bueno, pues nos vamos contigo. Esta luna va a estar pasando por tus casas 8 de la espiritualidad y de la sensualidad también, 9 de lo mental, 10 de lo profesional y 11 de lo social. De alguna forma vas a estar teniendo mucha energía, esta cuestión de líbido alta, que puede ser mucha creatividad para tu vida. Eso va a ser muy bueno. Tus sueños se pueden tornar realidad, pero también tus pesadillas. Así que cuida tus pensamientos. Si tienes pensamientos saludables, que benefician tu futuro, que benefician tu presente. Porque ahí es donde está la clave, en vivir el hoy día a día. Pisces. Mira, por ahí de asegurar tu felicidad, lo vas a poder hacer cuando pases el día 27 por una zona catastrófica de un poquito de miedo, surgen muchas dudas, preguntas, un poquito de caos. Porque pues de alguna forma esta luna llena, ahí es donde te va a estar tocando. Por ahí de los días 26, 27. Yo digo que el 27 para ser más precisos. Bueno, por alguna razón esto se define como vértigo. Miedo a las alturas o miedo a la velocidad. Porque te vas a estar dando cuenta que las cosas están cambiando rapidísimo en tu entorno. No te aferres, porque tampoco se trata como que, ay, nos vamos a aferrar, nos va a dar miedo y nos vamos a resistir. Pues no, tienes que permitir que los cambios sucedan, que las cosas avancen y de alguna forma que te traiga lo que necesitas. Así que avanza firme, pero con el corazón abierto y sobre todo con el corazón en la mano. ¿Por qué? Porque muchas veces caes en la cuestión de, ay, ya me dio miedito esto que está pasando y me cierro, ¿no? Pues no, Pisces, ábrete sin miedo. La vida te sonríe, vienen cosas padres. No será una de las mejores semanas por esta cuestión de luna llena, pero tú puedes ir meditando, es como lo vas a lograr. Bueno, pues estos fueron los horóscopos para Ángel Metropolitano. Yo soy Lina Bullman, astróloga, y les invito a que le den like, a que se suscriban para que no se pierdan ningún otro video de este canal y que visiten nuestra página www.angelmetropolitano.com.mx donde podrán estar al día con las noticias. Y yo les mando bendiciones, namasté y que los ángeles los acompañen.